Buenas tardes, Enlace Noticias se trasladó hasta aquí, hasta el sector del primero de mayo, más exactamente hasta el hogar El Anciano, porque conocimos que ellos están llevando a cabo una actividad para poder recolectar fondos para seguir en esta labor que alberga 30 ancianos en este lugar. En este lugar me encuentro con Estefany Sampallo, quien nos va a contar de qué se trata la actividad. Hola Estefany. Hola, bueno, esta actividad consiste, es un bono solidario que tiene un valor de 20 mil pesos, en el cual tenemos dos oportunidades de ganar, un premio anticipado que tiene un costo de 100 mil pesos, bueno, es un premio de 100 mil pesos y juega el 29 de abril, y nuestro premio mayor de este bono que juega el 20 de mayo y es una espectacular lavadora de 26 libras marca ASEP. Estefany, las personas que quieran acceder a este bono, ¿pueden comunicarse directamente aquí o hay algún número telefónico? Claro, pueden acercarse acá al hogar La Milagrosa o pueden contactarme, el número lo vamos a estar pasando por este medio, y sí, y pueden hacer pagos por NECI o transferencia bancaria. Bueno, esta actividad nace, ¿por qué necesidad? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, esta actividad nace, ¿con qué fin? La verdad, son 30 adultos mayores que tengo bajo mi cuidado, hace 11 meses mi mamá fallece y yo quedo a cargo de esta labor, no ha sido fácil, pero Dios nunca nos desampara, estoy tocando la puerta de los barranqueños para que nos colaboren y poder seguir mejorando la calidad de vida de nuestros abuelos. Este es el fin del bono, poder seguir aportándole y poder seguir sustanando todo lo que necesitamos acá en el hogar. Detrás de cámaras me comentabas también, aparte del bono, ¿hay una petición que quieres hacerle a Barranca Bermeja? Y pues es un buen momento. Sí, claro, aprovechando también el marco del centenario, sí, tocar el corazón de ustedes barranqueños. Yo sé que la situación está dura en todos nuestros hogares, pero hoy nuestros adultos mayores los necesitan, necesitamos de ustedes los barranqueños, cualquier donativo que nos quieran hacer, ya sea mercado, proteína, verdura, lo pueden hacer llegar acá al hogar que las puertas están abiertas. Ahí estaba el llamado de Stephanie a toda la comunidad barranqueña, si usted en su casa de pronto tiene, no sé, una libra de arroz o de frijol que pueda llegar a traerla aquí hasta el Hogar La Milagrosa para poder hacer estos donativos que tanto necesitan 30 adultos mayores que están albergados en este lugar.